La banda filarmónica del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mije se presentará en el Palacio de Bellas Artes junto con el Ballet Folclórico de Amalia Hernández. Ambas agrupaciones homenajearán a Las Talendas, fiestas oaxaqueñas que datan del siglo XVI. Es la primera vez que vamos a hacer este tipo de proyecto, este tipo de ensamble, de colaboración, porque por una parte está la danza y otra parte la música, y la música nosotros la traemos desde la sierra, desde Tlahuitoltepec. Entonces gracias también al acercamiento de ellos, del Ballet Folclórico, ellos son los que se acercaron, nos hablaron y empezamos a platicar, empezamos a planear y pues al final se concretó esto. Son puras piezas tradicionales del Estado de Oaxaca, está Danza de la Pluma, Canción Mixteca, Jarabe Mixteco, Pinotepa Nacional, Son y Cijarabes Mijes, Gira Triunfal, es una marcha que se utiliza mucho en las calendas. También vamos a agregar algunas obras de pilón para cerrar el concierto. Este 2019 el Ballet Folclórico de México organizó diversas colaboraciones para exaltar la cultura popular. Es por eso que entablaron el diálogo con la banda filarmónica. Realmente sí ha sido un poco complicado porque los de danza tienen su versión, la versión que utilizan, la mayoría de las veces son cortas. Nosotros como músicos tocamos siempre las obras completas tal cual, bien escrito, como está escrito en la partitura, en la partichela, así es como los ejecutamos. Obviamente ellos también están emocionados porque no siempre uno se presenta en el Palacio de Bellas Artes, es un privilegio participar ahí, entonces para los muchachos es igual, entonces de esa forma nosotros también los motivamos. El recinto de mármol acogerá a más de 60 músicos mijes, provenientes de la Sierra Norte de Oaxaca, quienes desde temprana edad comenzaron a estudiar música. Al recinto llegarán jóvenes de entre 14 y 25 años. Se piensa presentar una función entre el baile y la música, en donde se tiene que ver que hay un enlace principalmente de la cultura, así como el baile. Fue algo nuevo para nosotros, realmente se nos hizo bonito, pues digamos formar, hacer dos uniones, pues meter algo ahí, algo nuevo, y digamos que es la primera vez que me toca ser parte de esto, y pues apenas voy a ver qué tal me va, me siento algo nervioso sobre todo esto, pero espero que todo salga bien. Pues es una suerte, así lo diría, porque no cualquiera llega a pensar Bellas Artes, sino que son músicos que tienen un alto nivel, no uno que esté empezando. Y pues que a mí me pase esto, pues es algo que marca mi vida. Pues la verdad, pues creo que para mí representa algo muy grande, ¿no? Porque nos cuentan y nos dicen que no cualquiera ha estado o puede estar ahí, y pues por parte del SECAM, pues yo creo que nos abrió las puertas para estar ahí, y pues se lo agradezco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!